La cuarta edición del Mundo Maya Open está en marcha. El campo del Jaguar en el Yucatán Country Club se apresta para recibir a 130 jugadores que buscarán a partir de este jueves la gloria de alzarse con el trofeo que lo acredite como campeón. En el marco de la presentación del Magno Torneo, el licenciado Emilio Díaz Castellanos, presidente del Consejo de Administración del Yucatán Country Club, nos habla del orgullo que representa al recibir el elogio de jugadores y directivos para el Mundo Maya Open. Estas son sus palabras. Realmente nos sentimos muy honrados porque este es el único club en toda la gira que inició aquí hace cuatro años que se repite por cuarto año consecutivo. Nos da mucho gusto recibirles y ser anfitrionos de ellos. Nos sentimos muy orgullosos por el trabajo que hacen todos nuestros jardineros, los greenkeepers, los caddies, todos los que trabajan en el tema del golf. Han mantenido la calidad del campo, mejorándolos año por año. Y eso es un reconocimiento que hacen los propios jugadores, cosa que para nosotros es una gran satisfacción y eso nos motiva mucho invitarlos a que vengan cada año. Nosotros sentimos que tenemos un eslabón de esa gran cadena que está haciendo México y Yucatán como parte de la promoción turística. Para nosotros nos sentimos sumamente honrados de que Yucatán siempre menciona que tiene uno de los mejores campos de golf de la República Mexicana y es un referente para el tema turístico. Recibimos muchísimas gentes de diferentes estados que vienen y ellos a su vez son los que nos hacen la promoción. Constantemente está en incremento la gente que viene a visitarnos por la calidad que tenemos de la comunidad, no solo del campo de golf, sino campo de golf, casa club y lo que es la comunidad que se está formando aquí. Hacemos nuestro mejor esfuerzo para estar encima de todo lo que nos hace sentirnos muy orgullosos, que es una comunidad de primera clase. Estamos en yucatán.com.mx Tenemos mucha más información sobre el mundo Maya Open en las diversas plataformas de Grupo Mega Media.